Va a depender también de cuánto nos podamos tirar acá, 812 tiene, ahí por el reflejo no alcanzo a ver bien, 812 Voy a esperar aquí la cinemática, esta va a salir rápido y nos vamos a la tuya, puede ser también Si sale rápido, voy a tirar el all-in Demora un poco a veces Vamos a activar las cábalas, aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Más afortunado, suerte del norte Sale con temporales, sí Saliré ya Saliré ya, bueno no con las normales Bien, 812 Nooo Con las temporales, golazo, ese sí fue un tremendo gol, no Se acabó toda la suerte del resto del año Ah, mierda Una gema, loco Te quedaron hasta las temporales, va a tocar tirar Va a tocar tirar las temporales y se te acaban No, no, no te lo puedo creer No, te lo puedo creer Buah, este apagó el stream bro Que locura Ya, sabía, venía derechito de Venía derechito de Argentina Va, no te lo puedo creer Va, no te lo puedo creer Te lo puedo creer, loco De dejar para vacío No, 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 no No, 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 no Voy a estar trabajando ¡Suscríbete al canal!